Hola, te habla Marlene Durán de Virtual Marketing Assistance. Yo tengo un negocio de asistencia virtual en el cual ayudo a emprendedores y dueños de negocios de distintas partes del mundo. Y también ayudo a todas las personas que quieren convertirse en asistentes virtuales o a emprender como freelancers profesionales. Te quería comentar que estaré acompañando nuevamente a Liliana Carrillo en su tercer evento digital Latino Business Summit. Allí estaré hablando sobre todo lo relacionado a asistencia virtual. Esto es totalmente gratuito y al igual que en los eventos anteriores nos van a estar acompañando un grupo de personas expertas en distintas temáticas relacionadas a emprendimiento y negocios. Te invito a que te inscribas, es totalmente gratis. En la sección de comentarios verás toda la información que necesitas y te espero por allá. Te mando un fuerte abrazo desde la virtualidad.